Bueno, aquí habíamos empezado, es que me descentro eso, a mí me saca de la jugada cuando estamos haciendo esto, pero bueno. La historia, según lo refiere el Mahabharata, da la nota hidratónica, sin embargo necesita ser explicado por medio del sentido secreto encerrado en el Bhagavad Vita. Es interesante que comenta Blavatsky que hay un sentido secreto en el Bhagavad Vita para poder entender en el Bajabharata el tema de los diluvios. Vamos a llegar a la conclusión al final de la sesión, que ha habido varios diluvios, no nomás uno, hubo, por lo menos yo encontré importantes cuatro diluvios, y además, y diluvios grandes, y después ha habido pequeños diluvios, marcados en ciertas zonas. Por eso es muy difícil en el sentido de, por ejemplo, el prólogo del drama de nuestra humanidad, la quinta, estamos hablando de la quinta raza, mientras estaba Vaisbata, van a ver a este personaje, es el manú de la raza, tiene muchas interpretaciones. Entonces, entregado a la devoción a las orillas del río, imploró un pez, su auxilio, es como una especie de mito, contra otro pez mayor que se lo quería devorar. El manú de Vaisbata lo salvó y lo colocó en un recipiente, y en donde desarrollándose más y más, le comunicó la noticia del diluvio venidero. Pero, estamos hablando aquí de finales de la segunda raza, raíz, cuando el manú de Vaisbata reúne a los representantes de la raza, bueno, me estoy adelantando, y en una nave, en un barco, salen para enfrentar ese diluvio. Este pez es el bien conocido avatar a Matsya de Vishnu, le llaman Dagón. Estuve investigando sobre Dagón y hay mucho material sobre ese tema, pero para no desviarme, porque Dagón viene que ver con la tradición caldea, aunque vamos a tocar algo, pero no vamos a entrar tanto al detalle. Entonces, si ustedes ven en este drama, en esta, la quinta humanidad, porque también aquí se habla, porque manú de Vaisbata aparece varias veces, apareció al final de la segunda raza raíz, aparece al final de la cuarta raza raíz, cuando desaparece la Atlántida, o sea, desaparece toda. Por eso aquí se menciona el drama de la humanidad en la quinta, en la quinta raza. O sea, lo vamos a ir mencionando varias veces. Es un personaje interesante, una mezcla de una jerarquía responsable de la generación de los seres. Casi al final vamos a ver las interpretaciones que hay y que se dan aquí a través de la obra. Dice acá, demasiado conocida es la fábula para que la repitamos acá, menciona Blavatsky. Vishnu ordena que se construya un barco en el cual se salva manú, es el que va hasta atrás, si ustedes lo ven, en compañía de los siete rishis, según el Mahabharata, aunque estos no se encuentran en otros textos. Parece que en los furanas no está, pero sí está en el Mahabharata. Los siete rishis representan a las siete razas, los siete principios y otras varias cosas, pues aquí hay además un doble misterio envuelto en esta alegoría múltiple. Más que poder entrar en los misterios que Blavatsky comenta en las alegorías que vemos y en los mitos, sabemos que tienen siete interpretaciones, la simbología, ella a veces habla de la interpretación astrológica o antropológica, pero siempre deja que el estudiante sea el que investigue y trate de entrar en el concepto esencial. Creo que esto se va a aclarar poco a poco cuando vayamos avanzando en el tema que estamos tocando. Entonces, recuerden el tema del Mahabharata, es muy importante. Y aquí está hablando de que los siete rishis más al-manú salen en un barco guiados por un pez, el pez los va llevando, va arrastrando, es lo que dice la alegoría, para poder ayudarlos a que se salven del diluvio que había ocurrido. Hemos dicho en otra parte que el gran diluvio tenía varios significados y que se refería como también sucede con la caída. ¿Se acuerdan que la caída tiene que ver con la entrada de los Anishvatas, las jerarquías de la mente a mediados de la tercera raza? Se le llama la caída porque es un pasaje que aún no hemos estudiado, lo vamos a ver en la próxima parte de la antropogénesis. No creo que sea en esta, porque yo ya la he estado leyendo, sino en la siguiente. Estamos en la sexta, vamos más adelante. Cuando se ven obligados las jerarquías de la tercera raza a entrar obligadamente a las formas humanas que, bueno, semi-humanas que existían a mediados de la tercera raza. A eso se le llama la caída. Acontecimientos a la vez espirituales, físicos, cósmicos y terrestres, así como arriba es abajo. Entonces, aquí nos hace ver, Madame Blavatsky, que tienen varios significados los diluvios. El tema está en que nosotros nos hemos tragado un diluvio, el de Noé, por la tradición cristiana. Y ese es el menos importante, se puede decir. Tiene un enfoque que vamos a ver, porque recuerden que la tradición judía tomó mucho de los caldeos. Y hay una interesante versión que da Madame Blavatsky más adelante, ahorita que veamos esa parte. Dice, el barco o arca, navis, es una palabra siendo el símbolo del principio generativo femenino. Ven que tiene una forma de luna, de media luna, la nave. Está representado en los cielos por la luna. Y en la tierra, por la matriz. Ambas siendo las barcas y portadoras de los gérmenes de la vida y del ser. Que el sol o Vishnu, el principio masculino, vivifica y fecunda. Y aquí viene el primer diluvio. El primer diluvio fue un diluvio cósmico. Se refiere a la creación primordial. O a la formación del cielo y de la tierra. En cuyo caso, el caos y el gran océano representan el diluvio y la luna a la madre. De la que proceden todos los gérmenes de la vida. ¿Qué quiere decir? Que antes hubo un diluvio. Que el primer diluvio tiene característica cósmica. Fue cuando no existía ni planetas ni nada y empezaba apenas a formarse el sistema solar. Vamos a quedarnos con el sistema solar, aunque podríamos hablar del cosmos. O sea, el primer diluvio es cósmico. Y por supuesto, las aguas sabemos muy bien que estaba hablando de la seidad, de la materia, perdón. De aquellos velos que cubría a Parabrahman, o sea, al espíritu, a la seidad. En este tema es muy interesante retomar un punto. Si ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando de que cuando emerge todo de la seidad, dice, irradia en el huevo del mundo o en lo que va a ser el cosmos, irradia y se produce, se genera la primera diferenciación, o sea, el punto en el centro de la esfera, es el logos no manifestado. Estoy repitiendo lo que ya estudiamos y machacamos. Ese logos inmanifestado a su vez genera el triángulo famoso, la forma pitagórica de la que después se emanará, que sería el segundo logos y ya cuando se cierra el triángulo es el tercer logos. Ya estamos en el universo manifestado. Y ese tercer logos emite o emana de ello, de él, a los siete primordiales, que tanto lo hemos repetido. Es interesante este punto. Porque los siete primordiales, se acuerdan las tablas que teníamos, los diagramas que teníamos, de cada uno de los siete, a su vez se derivan qué, siete, y forman el siguiente plano de manifestación. El primero sería, si podemos ubicarlo bien, Atma, cuando están los siete primordiales. Después viene el segundo plano. Ahí se genera, de los siete, a su vez salen de cada uno, siete. Y se genera el siguiente plano. Sería Budi. Y a su vez de esos que se han generado en Budi, se emanan siete de cada uno y llegan a Manas. Esa es la jerarquía Manasaputra. Los Manasaputra, los poseedores del fuego de la mente. Los que después serán los que entran en nuestros vehículos para darnos, no solamente encarnan en nosotros, sino nos dan la chispa. Esta metamorfosis es muy interesante y no la hemos tratado porque yo la encontré en los comentarios de Madame Blavatsky de 1889. Y estoy interesado en que la siguiente sesión, volvamos a repetir esa parte y dar claramente la idea que ella plasma a los estudiantes, porque no viene así aclarado en la doctrina secreta. La presionaron tanto que ella explicó qué es lo que pasaba. Los siete primordiales son jerarquías, pero no son jerarquías autoconscientes. Imagínense, qué interesante. Emanan de una fuerza y esa fuerza hace que ellos lleguen a formar, bueno, van a formar todo el cosmos. Pero solo son autoconscientes hasta cuando están en el tercer plano, o sea, en el plano manásico de la mente. A mí me llamó mucho la atención y dije, esto lo vamos a volver a retomar y a explicarlo otra vez para todos. La siguiente sesión. Pero bien, retomemos. El primer diluvio cósmico se refiere a la creación primordial, que les quede claro. A la formación del cielo y de las tierras, en cuyo caso el caos y el gran océano representan el diluvio. ¿Sí? Y la luna a la madre, que es la portadora de los gérmenes de vida. En este caso, la madre, la luna viene a ser Mulaprakriti, para que más o menos ustedes se vayan ubicando. Pero el diluvio terrestre y su historia también tienen su doble aplicación. En un caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de una destrucción completa, por haberse convertido la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana al final de la tercera raza. Es muy interesante ese punto. Imagínense, al final de la tercera raza, recuerden que cada raza sucumbe, excepto la primera, todas las demás han desaparecido por catástrofes. La primera no pudo destruirse porque se resumió, se puede decir, se fusionó con la segunda. Al final de la segunda hubo un diluvio o una destrucción. De ahí menciona algo lo del Manu Vaisvata. Al final de la tercera también hubo una destrucción, aunque la primera parte de la destrucción fue por volcanes. hubo erupciones, pero después el continente Lemur se sumió. Lo que se le considera, le llaman en algunos mapas que he estado viendo, MU, M-U, MU, que estaba entre América y lo que es Asia. Estaban lo que es ahora en las islas estas que están ahí poblando todo el centro, arriba de Australia, etcétera, etcétera. Entonces, en un caso se refiere al misterio de cuando la humanidad fue salvada de la destrucción completa por haberse convertido la mujer mortal en el receptáculo de la semilla humana. Esto ya era finales de la tercera raza para entrar a la cuarta. Ahí hubo una destrucción también. Ya estamos hablando de otra destrucción. Y en el otro, el verdadero histórico, la sumersión de la Atlántida, otra sumersión más. O sea, aquí ya van tres. O sea, ¿qué ha pasado? Que normalmente, y esa es la versión de Madame Blavatsky, que cuando nosotros nos hemos quedado con la versión de Noé, él la tomó de los caldeos. Y es muy interesante la forma en que los... Estuve viendo las referencias que da Madame Blavatsky, hay que irse a Isi Sin Velo. Aunque ella da la referencia de Isi Sin Velo en inglés, porque así está en la doctrina. Porque en la otra no la pude encontrar, tanto dando vuelta las hojas. Entonces me fui a la versión en inglés, y ahí explica un poco más y lo vamos a ver más adelante. Entonces, repito. El primer diluvio terrestre histórico también tuvo una doble aplicación. Por un lado, finales de la tercera raza, cuando la mujer se había convertido ya en el receptáculo, ya se habían separado los... Realmente los hermafroditas ya estaban separados. Y el otro es la destrucción de Atlántida. La cuarta, para que entrara la quinta. Se destruye la cuarta y empieza la quinta. Por supuesto, no todo se muere. Bueno, no todo es destruido, porque muchos de la cuarta, también muchos de la tercera, quedan y entran a la cuarta. Y cada... Nosotros somos un cúmulo de sobrantes, y podemos llamarlo así, cuando la quinta no es sobrante todavía, porque no ha entrado a la sexta. Pero normalmente a la quinta raza le tocará pasar por algo parecido. Si no, a través de... Creo que hay una profecía de que es a través de rocas del exterior, o sea, de destrucción a través del cosmos. Pero bueno, en ambos casos, la hueste, o el manú que salvó la semilla, es llamado manú vaishbata. Lo vuelvo a repetir. Este famoso manú vaishbata, no sé cómo le hace, pero se aparece en todas partes. Es un símbolo. Manú significa hombre, mente, el ser que piensa, seres que piensan. Y aquí que la diferencia entre la versión puránica y otras, mientras que en el satapata brahmana, vaishbata produce una hija, y por ella engendra la raza de manú. O sea, porque manú, genera una raza, un grupo de manús, o sea, de seres, refiriéndose esto a los primeros manushas, humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad, Kriya Shakti, segunda raza, antes de que ellas nacieran naturalmente de los hermafroditas, como sexo independiente, siendo por tanto consideradas como hijas de sus creadores. Aquí Madame Blavatsky me hace una mezcla muy sabrosa. Habrá que entender, no se queden con la idea de la mezcla que está haciendo, pero es interesante porque vamos a ver al final para concretizar lo que ella ha querido hacer. Repito, la diferencia entre la versión de los Puranas y otras existe, pero mientras en el Satapata Brahmana, Vaisbhbhata produce una hija, una hija que la generó por Kriya Shakti, por el poder de la mente para generar otro ser. Refiriéndose esto a los primeros manushas humanos que tuvieron que crear mujeres por medio de la voluntad, antes de que ellas nacieran naturalmente de los hermafroditas, como sexo independiente, siendo por tanto consideradas como hijas de sus creadores. Eran sus hijas y sus parejas, o sea, porque con ellas tuvieron hijas, hijos. Complejo el tema porque está mezclado, ya lo dijo desde el principio Madame Blavatsky, hay una mezcla de cosas que cuesta un poco, pero vamos a ir concretizando en las siguientes imágenes. Los relatos puránicos representan a Ida o Ila como la mujer del Buda o la sabiduría esta versión se refiere a los acontecimientos del deluvio atlante. Cuando Vaisvata, nuevamente aparece el Señor, el gran sabio de la tierra impidió que la tinta raza raíz fuera destruida juntamente con los restos de la cuarta. Esto se ve muy claramente en el Bhagavad Gita donde se representa a Krishna diciendo, los siete grandes rishis, los cuatro manushas anteriores participando de mi esencia, nacieron de mi mente de ellos surgió o nació la especie humana y el mundo. Sabemos que la tercera raza al ser destruida, no toda, hubo sobrevivientes que fueron y se fusionaron con la cuarta, o sea, se mezclaron. Y cuando la cuarta raza llegó a su final, la Isla Blanca, ahí tenemos una versión más amplia por Platón. y aquí comenta algo de que pudiera haber afectado a la quinta raza. Platón habla de que hubo la destrucción, lo último que desapareció fue la Isla Blanca que estaba en el Atlántico y que ocurrió alrededor de la, entre ocho mil o doce mil años antes de Cristo, lo que quedaba del continente Atlante, porque se fue hundiendo, se fue hundiendo ochocientos mil años antes de Cristo, poco a poco, se fue destruyendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que de alguna manera Vaisbata representa una especie de personaje que cuida, que cuida a cada raza cuando se está moviendo. Ya habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cistas, de los que quedan después de las rondas, los globos, para que cuando vuelva la humanidad ellos lo vuelvan a enganchar? Bueno, aquí estamos hablando de una manera más limitada, no de un globo de la ronda, sino de la esfera del globo terrestre, pero cuidando a las razas para que puedan sobrevivir después del fin de sus ciclos, de sus pequeños como llaman ellos las destrucciones de sus minis pralayas. ¿Por qué no son maja pralayas? Son pequeños pralayas cuando se destruye una raza o se desaparece esa raza o ese continente y surge la nueva. aquí los cuatro manus anteriores de los que menciona entre los siete son las cuatro razas que habían vivido ya porque Krishna pertenece a la quinta raza y a partir de su muerte es inaugurado el Kali Yuga. De modo que Manuva Shvata, el hijo de Sur y el sol y salvador de nuestra raza, está relacionado con el germen de la vida tanto física como espiritualmente. él parece que es el que genera la vida y que en cada raza después de su destrucción está presente para tomar la parte que es necesaria para seguir generando la siguiente raza como ocurrió al final de la segunda raza cuando los nacidos por el sudor ¿se acuerdan? Empezaron a de los andrógenos empezaron a aparecer los primeros nacidos por el sudor y eso ya era el aviso de la siguiente tercera raza entonces hubo una destrucción y ahí aparece él ya el diluvio es inegrablemente una tradición universal los periodos glaciales fueron numerosos y lo mismo los diluvios por varias razones más ¿cuál fue nuestro diluvio? el primero seguramente aquel que hasta esta fecha sigue consignado en las tradiciones de todos los pueblos desde la más remota antigüedad el que barrió finalmente las últimas penínsulas de la Atlántida principiando con Ruta y Daya y concluyendo con la Isla Blanca que se conoce comparativamente pequeña mencionada por Platón y aquí aparece un diagrama de lo que más o menos hay sobre los planos de lo que sería Atlántida ¿se acuerdan? que mencionaba Platón que estaba más allá de las columnas de Hércules ¿no? del estrecho de Gibraltar que así se le llamaba en aquella época entonces puede ser una ficción porque no se ha encontrado nada y eso es muy frecuente que lo podamos comentar me quiero aquí detener para que a ver si hay algún comentario o pregunta si podemos contestarla si no pues vemos cómo lo hacemos bien el que quiere puede abrir su micrófono que yo vi un documental hace cosa de un año de que estaban buscando restos de la Atlántida patrocinado por el director este de Titanic no sé cómo se llama no recuerdo pero sí James Cameron sí, ese él había mandado un barco que estuvo buscando restos submarinos entonces empezaron a buscar por el Mediterráneo la isla de Santorini que fue sumergida por un un gran terremoto o volcán un volcán sí pero luego leyendo a Platón eso de que estaba más allá de las columnas de Hércules se pusieron a buscar pasado el estrecho de Gibraltar y encontraron restos en los fondos como serían como vasijas y cosas así y luego más allá en la isla esta donde nació Cristiano Ronaldo ¿cómo se llama? ¿Ladeira? sí, por ahí por los fondos marinos habían restos muy curiosos de civilización muy antigua y ahí se quedó la cosa porque se supone está todo sumergido bajo el mar pero yo creo que sí que ahí quedan restos todavía de la civilización adelante bueno hay una cosa para notar que el mapa tiene el norte hacia abajo como lo señaló la flecha si no es que la foto está al revés si te fijas está aquí España sí, sí, sí y aquí está África está como al revés la foto está a ver las leyendas están al derecho pero el mapa está dibujado la leyenda está al derecho hacia abajo y de hecho tiene la flecha que lo indica sí lo que pasa es que yo me pareció la que más o menos podía ubicar pero está al revés la foto está así eso es un detalle para que perdón alguien tiene ahí prendido la ay Dios mío con los que dejan prendida la otra cosa con risa si es que si es fatal yo estoy leyendo fatal muy mal no me llega bien también hay una investigación que dice que la isla Poseidonis o la la última de los últimos restos de la Atlántida podrían estar en Cádiz ajá también yo le he ido algo de eso sí sí porque hay hay unas en las ¿cómo se llamaba esto? ah bueno hay unos terrenos que a vista de satélites se ven ciertos patrones circulares podrían estar enterrados perdona Carlos no se te oye porque hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay niños y se escuchan los niños por favor es Tere Corona ya estoy silenciando voluntariamente a Forciori ya lo cerré vale perdona Carlos sigue no 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 nada eso nada más que decía que había algunas investigaciones que ponen que dicen que esa isla citada por Platón y todo que justamente como estaba más allá de las columnas de Hércules y que coincide con unos anillos o unos patrones que hay en el territorio en la zona de Cádiz que están semi enterrados o semi cubiertos por el agua aparentemente o que están ahí en zona de marespes y que entonces bueno estaban investigando eso nada más si yo también supe de esa investigación porque Platón da a entender que la isla blanca antes de que se empezara a destruir totalmente permitía y facilitaba pasar a América a través de ella o sea había islotes alrededor y facilitaba eso bueno va a ser muy complicado porque si está realmente en el fondo con tanto tiempo que ha pasado yo lo veo muy complicado pero bueno asume se asume que estaba ahí una cosa Indalo porque esa es otra cultura que está por allí por Almería por Cádiz y todo Indalo tendría que ver algo con eso o esto es posterior o no se sabe a eso no lo sé también está Tartesos ah Tartesos es otro si es Tartesos no se ha encontrado Tartesos verdad Tartesos Tartesos es Cádiz Indalo es Almería si es verdad alguna otra aclaración vamos a ir avanzando para acabar me ha llamado la atención Isaac una cosa es cuando has hablado del primer triángulo arriba y luego ese descenso hace varias diapositivas atrás y entonces comenzabas por Atma pero en el diagrama que tiene el primer tomo de la doctrina secreta es un diagrama donde Blavatsky o quien lo confeccionase en su momento para ella pone un triángulo arriba que ocupa los tres primeros planos Adi Anupadaka Atma porque entre Adi y Anupadaka están todas esas jerarquías que están trabajando para la manifestación y luego el siguiente el que conforma el primer triángulo pues es Atma es decir Adi Anupadaka Atma y de estos no hace falta decir nada porque como Atma es universal no hay separación todavía es uno a partir de ahí empieza la descripción de los globos pues mira que en los comentarios te lo dice cosa interesante mira había que buscarlo mira hay unos comentarios acá te lo digo porque yo estoy en esto metido hasta me ha llamado la atención lo que dice ella dice a ver aquí bueno si habría que buscarlo para que yo te los mandara te voy a sacar un escáner y te lo envío vale yo si me dices la página también si es más o menos el día el estudio del día tal también lo puedo ah no ese es otro ese no lo tengo claro claro no ese no lo tengo sí y aquí viene muy claro que a la insistencia de los estudiantes de la Rama Blavatsky ella se ve obligada más bien más bien obligada les explica por qué hay esa transformación de los siete primordiales y se convierten después en los en los Anishvata los portadores de la mente cosa que a mí me me no me sorprendió pero me me dejó muy interesado porque en la en la doctrina secreta no da ese detalle lo voy a buscar le saco una este un escáner y se los envío si quieren a todos para que más o menos la siguiente sesión lo podamos hablar con más calma sí porque puede ser muy interesante vale sí alguien más si no proseguimos una una pregunta sí ya creo que también te la hice en otro momento y qué se sabe auténticamente si tú lo has investigado sobre esa civilización de los Dagón bueno yo estuve investigando un poco a ver si estábamos hablando de aquí cuando lo mencioné sí Dagón sí aquí aparece si te fijas tú en la tradición caldea un hombre con una con una parte de pez si te fijas sí y al principio aquí está otra vez ese es Dagón sí pero además de ser una alegoría porque además de tener una simbología sí habrá habrá habido algo físico manifestado físicamente por es por el hecho de recordar el tema sobre las sirenas que no solamente había sirenas sino que también había sirenas masculinas y no solo femeninas me da la sensación de que es como que hubo un una civilización que vivía en el agua sí es interesante que los caldeos lo tienen más claro en la tradición caldeanas tablillas que se han encontrado se habla de esa relación con ese pueblo un pueblo que vivía en el mar ahí se cruza un poco con la tradición hindú de Dagón claro es que tiene que haber algo real y fehaciente de la existencia de esos de esos seres y en qué época se se puede ubicar ahí no lo he estado yo todavía me he estado viendo me fui con el vamos a decir lo que decían las tablillas sí y las imágenes de las tablillas creo que por adelante tengo una y les voy a enseñar pero si hay un cruce entre esa información y lo que los hindúes hablan del avatar este que era un avatar de Vishnu avatar se llamaba Matya el primer avatar de Vishnu sería en una época dorada digamos sí recuerden que para por lo que yo he estado viendo la primera raza fue la época de oro porque no moría la raza raíz la segunda raza la raza hiperbórea fue la la época de plata sí porque había un entre comillas eran más divinos que humanos si podemos llamarlo así sí ya empezaban los con hueso a finales de la segunda raza sí ya empezaba a haber huesos etcétera etcétera la cuarta raza es la de bronce la quinta raza la sexta la tercera raza es la de bronce sí ya era la semi espiritual pero cuando ubicada en ese en ese límite diría sí semi espiritual pero como dijo Alberto la vez pasada todavía muy etérea porque yo he estado metiéndome más en otros pasajes y sí casi hasta el final de la tercera raza era era semi etérea y empezaba a solidificarse cuando entraron a lo más sólido que fue la cuarta raza sí entonces es cierto de lo etéreo empezaron a solidificarse vinieron los huesos de la segunda raza finales de la segunda cuando empezó también a los nacidos del sudor que ya era entrada la tercera y hubo una destrucción de la segunda en la tercera pues empezaron los hermafroditas etcétera viene la mente a la mitad de la raza después de ahí empieza cada vez más a que la hermafrodita era más hombre o más masculino o más femenino hasta que se separa al final de la tercera raza por eso se le atribuye a esa parte de la raza a la última parte de la tercera raza Lemur la simbología que guarda Zed ¿sí? Zed no era un individuo era una raza era un grupo se le llamó a esa humanidad ya estaba más separada y ya empezaban los hermafroditas ya eran cada vez más minoría y ya había más mayoría de los que serían después los humanos como los conocemos ahora se destruye esa raza o desaparece Lemuria y entramos a la cuarta sobrevivientes de la tercera entran a la cuarta o son parte de la cuarta se mezclan y empieza otra vez otro proceso hay disculpad hay dos líneas en el glosario solo dos líneas sobre Dagón pero encierran algo que hay que buscar dice que significa pez y también mesías Dagón era oanes el hombre pez caldeo exactamente el misterioso ser que surgía diariamente de las profundidades del océano para enseñar a la gente toda ciencia útil se le denominaba a sí mismo anecdotos y hay que ir a buscar la palabra dice veas esta palabra en otro momento me dedicaré a rastrear hasta donde me llevas a ver a donde te lleva Dagón sí claro porque luego hay que ir a buscar el oanes y hay que buscar el anodotus y a ver si de ahí se tira más se puede tirar del hilo que digo eso vale muy bien muchas gracias al contrario si si se hace un comentario en el libro de axiomas para quienes lo tengan en la página 259 viene todo un capítulo que nos habla las razas raíces y sus continentes y en la página 287 y 292 trae diagramas de lo que es o fue la Atlántida y es un conjunto de citas de la doctrina secreta sería bueno pues revisarlo estudiarlo como que ahí está integrado todo sí porque lo que hizo Sordo fue un resumen ¿no? sí una síntesis una síntesis sí el de axiomas el de las tapas rojas es el de axiomas vale ese es bastante interesante porque tiene una síntesis de muchas cosas y puede ayudar en un momento dado lo están estudiando en Arjuna creo por lo que yo me enteré bien si no hay más preguntas proseguimos chicos ¿qué libro es este? se llama axiomas de ay yo no lo tengo acá sino que el título completo es principios axiomas y doctrinas de la filosofía esotérica enseñados por Blavatsky pero es bastante bueno porque tiene un resumen de casi todas las reglas todas las declaraciones vale la pena tenerlo para consultarlo gracias bien más todas esas alegorías son ecos más o menos imperfectos de la tradición inda tocante al gran cataclismo que cayó sobre la cuarta raza verdaderamente humana aunque gigantesca lo que precedió a la raza aria sin embargo como acabamos de decir la leyenda del diluvio como todas las demás leyendas tiene más de un significado o sea en realidad la más fuerte de todas estas catástrofes de estos diluvios fue el final de la de la cuarta raza para dar nacimiento a la quinta entonces qué es lo que más que ha quedado y que el tema con los con el la concepción que los en la biblia menciona creo que en el éxodo no el levítico creo que lo escribe lo menciona me parece no estoy muy seguro se refiere en teogonía a las transformaciones precósmicas a correlaciones espirituales y también a las cosmogonías subsiguientes a la gran inundación de aguas la materia en el caos despertado y fertilizado por aquellos rayos espirituales que fueron absorbidos y perecieron en la misteriosa diferenciación misterio precósmico prólogo del drama del ser la irradiación de la seidad sobre las aguas sobre la materia la muscula prakriti es lo que aquí es que Blavatsky usa una forma poética que puede en un momento dado ser algo de dificultad para entenderlo pero hay que leer entre yo más que entre líneas entre palabras dice la gran inundación de las aguas la materia acuérdense que la materia es mula prakriti en el caos despertando y fertilizando por aquellos rayos que emanaron de la seidad rayos espíritus que fueron absorbidos y perecieron en las misteriosas diferenciaciones misterioso misterio precósmico prólogo del drama del ser nosotros hemos estudiado esta parte y los pasajes que vimos en anteriores estanzas se habla de que la seidad irradia sobre las aguas primordiales sobre mula prakriti la materia primigenia y de ahí surge el primer punto en el centro del huevo del mundo que ese es el logos inmanifestado ya sabemos después que viene el segundo logos y el tercer logos y ya viene el universo la primera creación recuerden que hay dos creaciones la nominal y ya la vimos con insistencia y la fenomenal la segunda ya estoy repitiendo pero para que se ubiquen ustedes así pues como los geólogos y los astrónomos atribuyen la última perturbación a una excentricidad extrema de la órbita de la tierra y como la doctrina secreta la atribuye al mismo origen pero con la adición de que otro factor el cambio del eje de la tierra una prueba de lo cual puede encontrarse en el libro de Noh o Enosh si no se comprende el lenguaje velado de los puranas o sea la mayor parte de los diluvios de este calibre han sido por movimientos del eje terrestre no es dice Blavatsky no ha habido solamente uno ha habido varios y cada vez que el eje se ha movido pues las aguas han invadido tierra y han desaparecido continentes y han surgido otros entonces en ese punto Blavatsky hace una aclaración y vamos a decir respalda de alguna manera lo que dice la ciencia en cierta manera pero agrega que hay algo más que la excentricidad de la órbita de la tierra así mientras leemos y aquí está este pasaje interesante en el último y las tinieblas eso es decir el génesis cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas el primero dice y las aguas prevalecieron y el arca Noé con Noé en el espíritu y aquí ahí vale la pena analizarlo la simbología iba sobre las aguas así pues dice Marlon Blavatsky interpretando este pasaje Noé si es idéntico a Noé Caldeo es el espíritu vivificando a la materia que es el caos representado por el océano o las aguas del diluvio me quiero ir un adelante y aquí yo lo encontré en Isis Invelo página 423 424 de la versión inglesa si lo quieren buscar en la castellana pues traten de verlo porque yo no la encontré y mejor me fui a la inglesa y me quité de líos dice la deidad no revelada de los caldeos babilonios estaba compuesta por Anú Noá y Bel era una triada Anú es el caos primordial Noá es la inteligencia el verbo que emana y fecunda la materia y penetra el universo ahí Tere Corona te voy a tener que silenciar también Noá es el rey del principio húmedo el espíritu moviendo sobre sobre las aguas dice es evidente que Noá es Noé flotando sobre las aguas de su arca siendo este último el emblema de la de la arga o luna el principio femenino la materia Noé es el espíritu que cae en la materia insiste Madame Blavatsky con esta versión que está en Isis sin velo que los este los israelitas o los judíos lo tomaron de los caldeos ¿sí? de la que está en los y aquí lo interesante es que está en las tablillas y que los caldeos los israelitas durante la estancia que tuvieron ellos entre los caldeos babilonios durante creo que fueron dos o tres siglos no me acuerdo muy bien a lo mejor me corrige Carmen tomaron mucho del conocimiento caldeo y lo integraron a su parte de la cabala tiene que ver con los caldeos según Blavatsky yo no doy mi opinión ahí abierta porque no conozco tanto a fondo en otras palabras parece ser una adaptación de acuerdo a Blavatsky cuando lo interpreta de la visión caldea como el espíritu fecunda la materia el espíritu es Noé o Noa la segunda en la segunda deidad de la Trinidad la barca es la luna la portadora de los gérmenes y la fecunda como cae sobre las aguas de la de la materia Mulaprakriti pues es muy interesante la interpretación que hace Blavatsky sobre este fenómeno cósmico yo me regreso al anterior voy a regresarme al anterior para que más o menos acabemos dice así pues Noé si es idéntico al Noa caldeo es el espíritu vivificando a la materia que es el caos representada por el océano o las aguas del diluvio en la leyenda babilónica el acontecimiento precósmico mezclado con el terrestre Istar o Asterot Venus la diosa lunar es la que está encerrada en la larca y suelta una paloma en busca de la tierra firme todo esto es simbólico pero el mito Blavatsky lo desmaraña para tratar de explicarle que los que está anotado en el antiguo testamento de la literatura judaica es una versión adaptada de los grandes mitos caldeos de la creación de la tierra o de la vida lo transformaron vamos a decirlo así Blavatsky insiste en eso aquí ya lo pasamos como todos estos cataclismos son periódicos y cíclicos y como el Manu Vaisbata representa un carácter genérico bajo varias circunstancias y acontecimientos no parece existir objeción seria alguna para suponer que tuviese el primer que tuviese el primer gran diluvio un significado tanto alegórico como cósmico y que ocurriera al fin del Satya Yuga la edad de la verdad cuando la segunda raza raíz el Manu con huesos hizo su primera aparición como los nacidos del sudor que ya lo había yo repetido entonces ese es otro de los diluvios cuando empiezan a aparecer los hombres con huesos recuerden que los de la segunda raza las primeras sub-razas no tenían huesos eran también etéreos menos más materiales pero no tenían huesos y al final de la segunda raza raíz empiezan los con huesos y a reproducirse bueno a generar por el sudor acuérdense el huevo que después será normal en la tercera raza con los hermafroditas ahí vamos el segundo diluvio el llamado universal que afectó a la cuarta raza raíz aquí vuelve a las Atlantes considerada ahora como con razón por la teología como la raza maldita de los gigantes los cainitas y los hijos de Ham es el diluvio que percibió primeramente la geología es el que está registrado aparentemente el final de la cuarta raza raíz la Atlante y podrá observarse que mientras en el primer relato no existía todavía Dios ni mortal alguno sobre la tierra en el anterior diluvio en la segunda vemos que cuando Manu Vaishbata aborda el Himabán o Himalayas no sé fue permitido a los siete rígis tenerle compañía a las siete representaciones de las razas que iban a acompañarle para salvarlos porque iba a ser destruida totalmente la segunda raza estamos hablando de la segunda y la cuarta demostrándose así que mientras algunas narraciones se refieren al diluvio sideral cósmico anterior a la pretendida creación las otras tratan de un gran diluvio de la materia sobre la tierra y otra de un verdadero diluvio vean cómo está mezclado los diluvios de diferentes diluvios de diferente manera con un lenguaje semioculto por los mitos y las tradiciones y de remate los puranas no coinciden con el Mahabharata y el Mahabharata dice cosas que no dicen los puranas entonces Blavatsky dice que eso complica mucho la claridad que se pueda tener para entenderlo vamos a decir con una racionalidad normal hay que meterle ahí mucha intuición o por lo menos un poco de intuición para pescar algunas ideas yo las traté de resumir al final de la sesión para ver si estamos todos ubicados aquí si está mejor espero que ya no sea la crítica tan fuerte está mejor aquí Atlántida en el Satapata Brahmana observa Manu que el diluvio ha destruido a todos los seres vivientes y que él solo ha sido preservado es decir solo el germen de la vida escapó a la disolución anterior del universo o al Mahapralaya después de un día de Brahma aquí ya sé Blavatsky se fue a un día de Brahma si ustedes se acuerdan cada vez que hay un Mambántara el final de esa creación se es destruida por un Pralaya o un Mahapralaya aquí estamos hablando del un Pralaya cósmico Mahapralaya un final cósmico o sea y después viene ese es el día de Brahma después vendrá la noche de Brahma aquí ya mezcló Blavatsky con el cosmos anterior con el universo anterior ya estamos hablando por supuesto de otro diluvio y el Mahabharata se refiere simplemente al cataclismo geológico que destruyó casi enteramente a la cuarta raza para dejar puesto a la quinta yo podría empezar a concluir algún punto podríamos decir bien ha habido varios diluvios el más importante para la geología y para nosotros porque hay ciertas referencias aunque sean muy superficiales pero bueno está Platón y probablemente hay otros autores porque también lo mencionan la tradición caldea los egipcios los chinos también etcétera podríamos decir que el diluvio que más nos impacta a todos o que nos debería quedar claro es el Atlante la destrucción de Atlántida lo que quedaba porque se fue hundiendo por partes y esto no se fue de golpe empezó era un continente inmenso y empezó a hundirse hasta que quedó la isla blanca ese es el que realmente Madame Blavatsky insiste y este diagrama puede ayudar a entender un poquito más no está al revés como la otra pueden ayudarnos a entender que la tradición que guarda la tradición bíblica de Noé tiene que referirse mucho a esto o al mito caldeo que está mezclado con la tradición judía por esto nuestra cosmogonía esotérica presenta a Manu y aquí viene la explicación de Manu al Manu Baisbata bajo tres atributos distintos tiene tres atributos primero como el Manu raíz sobre el globo A de la primera ronda imagínense de la primera ronda del globo A de la primera ronda estamos hablando de tres rondas antes a la nuestra estamos en la cuarta ronda y ya el personaje Baisbata ya viene desde ahí cuidando a la raza humana bueno lo que va a hacer porque está en el globo A de la primera ronda Baisbata que vale también la pena investigar yo estoy investigando sobre él para ver si la siguiente sesión les doy algo más B como el germen de vida sobre el globo D en la cuarta ronda o sea en el nuestro estamos en la cuarta ronda y el globo D el sólido es en la tierra entonces él es el germen de vida por eso cuida de los diluvios desde la segunda del diluvio de la segunda raza en la destrucción de la tercera y la desaparición de la cuarta para ayudar a la quinta él está guardando el germen de vida para que sobreviva a las destrucciones como el germen del hombre al principio de cada raza raíz especialmente nuestra quinta raza el principio mismo de esta última presenció durante el principio mismo de esta última presenció durante el Dapapara Yuga bueno en términos hindú no sé qué significa porque no tengo la referencia ahorita aquí el Satapata nos dice luego que una mujer fue producida la cual se presentó a Manu y se declaró su hija con la que él vivió y engendró la descendencia de Manu porque Manu es una jerárquica es un montón de gente una raza vamos a llevar esto se refiere a la transformación miren como oculta la simbología dice la transformación fisiológica de los sexos durante la tercera raza raíz y demasiado clara es la alegoría para poder necesitar explicarla por supuesto los sexos en la raza raíz se formaron se generaron por de acuerdo del andrógino pasó a la hermafrodita y ya solo hasta el final de la tercera se separaron los sexos verdaderamente en hombre y mujer separados y esta es la última creo que hay un mismo dicen las leyendas exotéricas que deseando el Manu va a crear hijos ofreció un sacrificio a Mitra y a Varuna pero efecto de un error del Brahman que oficiaba solo obtuvo una hija y la oída aquí vuelve a repetir Blavatsky estamos repitiendo lo que dijo al principio entonces por el favor de las dos deidades que en este caso era Vishnu y Shiva cambiase su sexo y se convirtiera en un hombre Sudyuma luego convirtiese de nuevo en una mujer y así sucesivamente añadiendo a la fábula que Shiva y su consorte le satisfacía que fuese varón durante un mes y hembra durante otro esto se refiere directamente a la tercera raza raíz cuando los hombres eran andróginos y después hermafroditas concluyamos este pasaje o este párrafo de los diluvios dice el gran diluvio tiene varias significados si se refería como tal sucede a la caída acontecimientos a la vez espirituales físicos cósmicos y terrestres fisiológicos cósmicos y terrestres entonces aquí hay una mezcla el primero diluvio precósmico creación primordial o formación del cielo y la tierra segundo diluvio el final del Satya Yuga cuando la segunda raza raíz el manú apareció para salvar a los nacidos del sudor que estarían en la tercera raza tercer diluvio el final de la tercera raza raíz destrucción primero por volcanes porque fue por erupciones y después se sumergió hundimiento de Lemuria o mu como se le llamaba y el cuarto diluvio que es el que conocemos que más hay idea es el de la inmersión de Atlántida para darle paso a la quinta raza a la raza aria o indoaria como quieran llamar este resumen lo saqué después de haberme metido en todas las vamos a decir diluvios que se menciona o que utiliza la palabra diluvio para declarar la desaparición de una raza y el surgimiento de otra incluso para la aparición de nuestro sistema solar o nuestro universo sujeto al sistema solar vale lo abrimos para las preguntas finales chicos comentarios dudas aclaraciones Isaac si lo que has leído de Edwapara que dices esto no sé qué es en el glosario dice que es la tercera de las cuatro edades en la filosofía inda entonces está hablando de la raza alemur seguramente que cuadra con lo que era el texto al que estabas leyendo es que es que la referencia que está ahí yo no la busqué porque yo estaba yo metido en tratar de encontrar más bien el sentido de lo que les expliqué sobre Noé y Núa que es una para mí una adaptación del mito caldeo babilonio a la tradición judía del Génesis sí o bueno no en el Génesis está creo que no sé si está no sé en cuál de los libros está Deuteronomio Génesis Éxodo Levítico no estoy muy seguro pero por ahí anda sí exacto sí una cosa tiene mucha lógica que los judíos tomaran de los habitantes de la Mesopotamia sus tradiciones puesto que ellos estuvieron esos juzgados por Nacubo Donosor que los convirtió y estuvieron con ellos o sea que que de ahí y fueron cientos de años o sea que evidentemente bebieron mucho de su cultura sí 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 Carlos yo cuando he estado investigando porque Blavatsky defiende mucho la posición que la cábala que se maneja ahora tiene un origen si no 100% pero fuertemente caldeo caldeo babilonio sí puede que tenga una parte de porque aunque Carmen nos estuvo mencionando que el origen es mucho mucho más antiguo porque creo que se traslada a la época de Abraham y después de Moisés etcétera etcétera que no digo que no puede haber habido ahí la empezada la formación de la cábala durante la estancia que tuvieron los judíos que fueron creo que fueron dos siglos los que estuvieron con los con los babilonios no estoy muy seguro incluso ahí se escribieron varios de los libros del antiguo testamento o de la tora que ahora tienen los judíos acuérdate la etapa de los profetas Isaías y todos estos profetas que eran muy importantes pues vivieron en esa época en la época de estar sojuzgados por los caldeos babilonios hasta ahorita que yo me acuerde más o menos salvo que Carmen tenga alguna aclaración Carmen si no estoy aquí escuchando si efectivamente se supone que la cábala tiene un origen divino y que fue digamos que empezó en principio con 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 Abraham que es el gran patriarca que bueno también tiene varios significados etcétera pero indudablemente todo está en la misma zona esa zona de la Mesopotamia esa zona de Babilonia todo todo está contenido en aquella época en ese en ese mundo que era donde surgía digamos el conocimiento entonces obviamente también hay conocimientos que se recogieron de Egipto porque también han recogido entonces han ido agregando por eso es como universal está basado y se supone se supone que en la época de Abraham cuando se dividieron las tribus hubo una tribu que se fue hacia oriente entonces obviamente las leyendas los los mitos son muy parecidos sí claro en esta inmigración no podemos hablar que eran judíos porque todavía no se había constituido la tribu de Judá de la cual salen los judíos entonces no podemos hablar de que eran los prejudíos era aquella civilización que semitas semitas que se dividieron que emigraron hacia diferentes puntos y hubo una de estas emigraciones hacia oriente por eso hay tanta similitud entre las leyendas y los conocimientos a través de la simbología que son prácticamente iguales sí 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 no hay contradicciones va y que existen los diluvios y todo esto que estamos viendo ahora exactamente igual porque de allí partió esa sabiduría digamos esos conocimientos que lo enmascararon en leyendas en mitos sí la terminología también los dioses los dioses y todo esto que en definitiva si lo vamos a remitir a como vimos en el árbol de la vida en la parte superior es a elain que es lo que ellos llaman elain que es la divinidad el uno de ahí parte el aspecto digamos creador masculino y se manifiesta en binah que es el aspecto femenino que es la misma estamos hablando de lo mismo en diferentes lenguas sí 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 pero exactamente igual por eso Blavatsky hace muchas comparaciones para que no se entre sí yo creo que utiliza la comparación de mitos y tradiciones y enseñanzas para que te entre o te entra por una o te entra por otra pero a ver si te puede entre exacto repite repite aunque no le guste mucho al pueblo judío pero el mito de Moisés el niño que es recogido por los faraones separados de una cesta en el Nilo y que es criado como 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 uno de la familia es un mito que se encontró también en Babilonia en perdón no en Babilonia en los pueblos de la Mesopotamia no me acuerdo exactamente cuál era creo que era Caldeo probablemente entonces y el génesis también el génesis de la Biblia está tomado de también de se han encontrado en tablillas de Babilonia diciendo exactamente lo mismo entonces hay efectivamente ha habido un trasvase de esa porque es justamente la sabiduría sin edad de un pueblo y además hay que tener en cuenta otra cosa la cronología de la Biblia la cual está en el viejo testamento los estudios históricos modernos señalan que está que está muy alterada es decir que no que está muy exagerada la importancia del pueblo hebreo y de su y la antigüedad y cuando se sucedieron las cosas y de hecho por ejemplo no hay evidencias de que el pueblo hebreo estuviera prisionero en Egipto que fueran esclavos en Egipto como 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 dicen como se dice en la Biblia y de hecho hay unos investigadores hay un grupo de investigadores israelíes que pretendiendo encontrar las pruebas excavaron y no sé cuánto y fueron y no encontraron ninguna prueba de que realmente ni por restos arqueológicos ni por escrituras que los egipcios lo escribían todo ni por escrituras de transacciones de comercio de cosas así que realmente el pueblo hebreo hubiera estado sometido dentro de Egipto si lo estuvo en la Mesopotamia dígate que tengo una versión perdón perdón ese digamos la esclavitud en el pueblo judío del pueblo judío efectivamente no hay rastros históricos porque es nuevamente un mito para explicar cómo estamos presos de nuestras pasiones que representa al pueblo judío no estoy haciendo una interpretación personal esto es como se interpreta en la cábaga y entonces se sale de esa esclavitud y que está alimentado este pueblo por el maná que significa por la vida espiritual es todo una simbología pero pobrecitos 40 años Dios mío claro es que son claves de interpretación sí lo sé lo sé porque no es la realidad sino que se ha tratado de explicar a través de códigos para que impacte y que los tienes que descubrir como decías tú Isaac hace un rato tienes que machacar la intuición para poder llegar a entender determinada pero hay ciertas claves teniendo las claves es muy sencillo la interpretación sí recordemos que las grandes verdades eran ocultas desde finales de la al desaparecer Atlántida los conocimientos se tuvieron que ocultar porque realmente parte de la destrucción de ese continente o de ese pueblo de esa raza se debió al mal uso del conocimiento entonces Blavatsky lo insiste la Biblia como ciertos áboros tienen muchas claves para ser interpretadas y entonces la misma doctrina secreta yo leyendo ahorita estaba yo metido en luz en el sendero decía Mabel Collins no es leer entre líneas es leer palabra por palabra porque ahí está en significados que usted tiene que intuir cuando habla de la sí esto esto es justamente está escrito se fue trasladando todo esto es lo mismo que la historia de Jesús igual que no es todo un proceso el proceso iniciático mostrado en las diferentes fases entonces volvemos un poco a lo mismo lo que hay que hacer es ir un paso más allá en lo que yo dije en mi intervención leer entre líneas no se puede leer textualmente obviamente que hay muchas lecturas pero si nosotros estamos en este camino para aprender a leer más allá de lo que dicen las letras que están en el papel la verdad es que lo insiste mucho eso Carmen que le llaman la letra muerta exactamente el interpretar al pie de la letra lo sabemos muy bien en pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento de los Evangelios hay pasajes que te hablan de cosas de la reencarnación pero si lo lees a la letra al pie de la letra no le entiendes nada de eso entonces esto puede ser un motivo para que todos tratemos de hacer un esfuerzo de penetrar un poco en las enseñanzas yo creo que el esfuerzo que se está haciendo todos de estudiar la doctrina secreta de buscar las partes que podemos porque yo busco encontrar y enfocar lo suficiente como para que pueda ser comprensiva hasta un punto y después pues explicarlo y después tratar de que cada quien tome aunque sea un poco recuerden que eso lo decía Platón usted primero cuando ve una idea un concepto una verdad primero se centra en ella y medita un poco en ella después trata usted de poner hacer un diagrama de ella de ese concepto de esa verdad es obvio cuando usted hace un diagrama eso se reduce pierde fuerza o sea pierde profundidad pero es la manera en que yo puedo entenderlo después cuando investigue más a fondo porque si no no se entendería es un método el método platónico que a mí me parece muy interesante usando el diagrama etcétera etcétera bien alguna otra pregunta comentario una cosa enoq si uno va a la a la biblia por por alusiones que aquí habla de no quien nos y todo eso cuando habla de los descendientes que allí aparecen como tú dijiste el otro día varios adanes porque son diferentes razas todas terminan con enos o enoq y muchas veces dice y dios se lo llevó o si sabes y parece como que un poquito enlaza con lo que decías tú que el manú coge como la esencia de todo lo que ha sido y lo lo preserva para la siguiente ¿no? de alguna forma ¿cuál era algo para mirar también? sí yo creo que esto nos va a ayudar a comprender que tenemos que ver la la enseñanza de la doctrina oculta con otra visión un poco más menos la letra directa yo trato también de hacerlo aunque a veces me voy por ello porque no puedo negarlo investigar por ejemplo qué es Satya Yuga qué es Vaisbata qué es Mu por qué le llaman Mu no Lemuria o sea y uno va a encontrar como dice Clarisa le vamos a encontrar a Dagón que es muy interesante el tema vamos a encontrar los significados y nos va a iluminar ciertas ideas que a lo mejor no las teníamos tan bien claras entonces ese es el esfuerzo que quiere que hagamos Madame Lavatsky en el Bhagavad Gita Vaisbata es el abuelo tanto de Kurus como de Pandus es el abuelo pero claro esa es la simbología de dónde procede toda esta humanidad sí sí está arriba es el abuelo y por lo que tú has estado explicando cada vez que va a terminar una raza no hay un corte sino que hay un solapamiento de los que quedan que son el germen de los que se van a ir incorporando los que quedan que no son destruidos y ahí dice Vaisbata es el germen del siguiente por qué porque son los principios superiores que siempre han de ser el germen de lo que va viniendo en lo superior no se puede perder aunque lo inferior se destruya está muy bien sí cuando antes de que la Atlántida se hundiera como estaba diciendo Clarisa salieron varias emigraciones o sea cuando cuando tú decías que iba el Manu con los siete Richie en la en la barca que se salvaban que eran los que se salvaban y llevaban el germen de la vida pues se puede referir a esas emigraciones que iban cada una por un sitio y formaban iban formando las nuevas razas sí que se puede referir a eso también sí fíjate que para el final de la cuarta raza Emanu Vaisbata va con cuatro porque eran las cuatro razas que habían existido si fija es interesante porque hasta cambian primero eran siete después de la final de la segunda ahora son cuatro y eso es interesante porque te va a dar la idea de que eran las cuatro razas previas a la quinta que iba a empezar claro porque cada raza trae lo de la anterior sí sí la que más trajo bueno la que desapareció se puede decir y que quedó fusionada con la segunda fue la primera raza entonces si uno lee de esta forma las enseñanzas uno va poco a poco a aprender ese lenguaje yo no digo que sea fácil y no digo que va a ser a la primera pero con un esfuerzo con diagramas que a veces pongamos y que cada quien se centre en algunas ideas que pueda captar poco a poco se va a abrir esa parte porque esto lleva un poco de tiempo ir acostumbrándonos a encontrar la clave o las claves o el investigar por ejemplo las palabras son bastante positivas porque son palabras las que tenemos que ver más que las frases bien chicos ¿alguna cosa más? hoy están muy calmados que bueno me alegra es que el tema es apasionante yo quería recomendar el libro de Geoffrey Hosson el lenguaje oculto de la Biblia que menciona explica muchas partes oscuras y hay una traducción en español pero creo que la versión inglesa es más completa porque son varios libros que implica muchos pasajes del antiguo testamento y puede ser muy interesante para ampliar conocimientos porque es que ese libro parece que le fue editado por un maestro muy bien ese libro es muy recomendable vale gracias yo tengo sí Alberto a ver Antonio tengo uno pero es uno solamente en castellano ya pero yo estaba mirando en Amazon y hay unos cuantos más así tienes que leer en inglés pero merece la pena ya había levantado la mano Pedro sí Pedro y creo que Alberto creo no estoy seguro a ver Isaac de alguna manera los místicos de las diferentes religiones a su manera seguían la sabiduría perenne sí si tú por ejemplo hay uno de los ejemplos más interesantes es el de este místico cristiano San Juan de la Cruz sí si tú te pones a ver mucho de lo que él escribe en su obra tiene que tiene el buque y la inspiración de la literatura oriental por ejemplo sí incluso parte de sus ejercicios hay un un librito que editó lo editaron en México en esta editorial Mainadé creo que se llamaba así hacen una comparación de la yoga de San Juan de la Cruz y la yoga tradicional en la India y tú encuentras similitudes muy interesantes sí sí yo siento que mira a nivel popular el creyente estamos en la el creyente está en la primera franja que pues acepta lo que dice el dogma no cuestiona asume lo que hay y punto después está otra franja que es el creyente que ha empezado a practicar Pedro sí aún sigue siguiendo las líneas dogmáticas y obedece pero empieza a cuestionarse y en la en la siguiente franja ya está el que está investigando y viviendo lo que ha encontrado y empieza a ser a convertirse en lo que sería un místico algo que ya difiere todos los místicos para mí todos los místicos de todas las tradiciones se toca la mano sean cabalistas sufís hindúes cristianos todos hablan del mismo idioma porque están en el centro están inspirados sí porque ya no sé fíjate el problema de San Juan de la Cruz es que ya no seguía el patrón que le querían marcar su su guía religioso ya iba como Santa Teresa de Jesús a lo suyo porque la inspiración ya le venía del corazón no necesitaba que de afuera le estuvieran diciendo y eso por supuesto a los ortodoxos de todas las tradiciones les mueve demasiado porque ellos se van a la letra al dogma y el místico realmente lo hace a un lado y lo vive vive por ejemplo vive el ejemplo del maestro Jesús ya no lo repite lo vive decía Terlard de Chardin este teólogo francés dice el cristiano ha dejado de imitar la vida del Cristo y se conforma con creer hablo general hay gente muy devota pero en general se ha perdido y nos vamos a si creo pero pues vivo como me da la gana y ese es el gran tema de la mayor parte de todas las tradiciones porque bueno algunas quizá menos que otras pero vamos a hablar así gracias a ti Pedro Isaac si siguiendo lo que comentas que hay que formarse una imagen de lo que se estudia a modo de imagen sería bueno volver a ver la película de Noé en 2014 y encontraremos algunas enseñanzas ahí teosóficas dentro de todo el contexto yo la vi también y tiene algunas cosas y otras pues yo creo que se las sacaron los de Hollywood para poder atraer a la gente pero si tiene cosas Rafa tiene cosas sí algo más chicos para que demos para finalizado con la invocación ya son las 8 y 10 ¿les parece que terminemos? sí a ver vamos cierren sus micrófonos y para que podamos repetir todos al unísono bueno yo digo la frase y todos lo repetimos por favor comida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás sepa por lo tanto que es uno con todos los demás gracias a todos y así sea gracias a todos